Amigos, pues sí, en carnes asadas al carbón, las misiones, llegó la novedad, las costillitas, deliciosas, jugosas, riquísimas, las tienes que venir a probar. Pero bueno, además de la novedad que son ahorita las costillitas al carbón, está lo tradicionalmente lo que caracteriza a carnes asadas las misiones, que son el pollo asado, la carne asada y la carne de puerco asada al carbón, pero lo mejor de todo son los paquetes, 50 pesos medio pollo, 60 pesos el medio kilo de carne de puerco y 90 pesos el medio kilo de carne asada. Y todo va con sus respectivas guarniciones, que sus frijolitos, que sus arrocitos, su salsita y si quiere por un extra de 10 pesitos le llevan guacamole, pero eso no es lo mejor y lo mejor de todo, que nuestros amigos de carnes asadas las misiones te llevan el servicio domicilio gratis a todo Mazatlán.